Música ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mundo de Fútbol Hoy viernes, pues muchos temas de que hablar Hay con K-Champions, hubo Liga Española Que prácticamente ahora sí ya está sentenciada Y también tenemos de invitado a Iván López Elizondo El cual ya se encuentra con nosotros Y ya regresó, porque en tanto lloramos A Axel Vázquez Por primero un saludo a Diego Rodríguez, ¿Cómo estás Diego? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Emanuel, Axel Y todos los que nos están viendo en casita Bienvenidos a Mundo de Fútbol El deporte más hermoso del mundo, muchos temas El homenaje a Cuauhtémoc Blanco, ¿Está bien? ¿Está mal? De eso y otros temas platicamos esta noche en Mundo de Fútbol Y hay que ver cómo defiende Iván a sus chivas rayas de Guadalajara Porque ya le mandamos traer esfuerzos a Axel Porque nada más no veo cómo Ni cómo las podrá salvar Almeida Axel Hola, ¿Qué tal amigos de Mundo de Fútbol? Ya extrañaba estar aquí en el estudio Vamos a analizar todos los temas A mí se me hace una falta de respeto A Cuauhtémoc Blanco este homenaje Pero ya lo estaremos analizando Con nuestro invitado especial Iván López Elizondo Pues sin nada más que decir Aquí comienza Ya Mundo de Fútbol Bienvenidos El campeón de Madrid que está el de Rafa Benítez Va a ser un mejor madridista El de Rafa Benítez A ti te dijeran Vas a dirigir a uno de los mejores equipos del mundo Lo tomas Seas quien seas Tengas la experiencia o no la tengas Lo vas a hacer Y nada más que decir Estamos listos para que arranque ya Mundo de Fútbol Bienvenidos Pues bueno, ahora sí Estamos de regreso Con el invitado de lujo Iván López Elizondo Iván, gracias Por aceptar la invitación Para hablar una hora De lo que más nos gusta Que es el fútbol No, pues antes que nada Gracias a ustedes, Emanuel Diego ¿Cómo estás? Un gustazo de estar con ustedes Y bueno, pues sí Vamos a hablar una horita De lo que más nos gusta El fútbol Hay muchos temas Como mencionaron al inicio Pues listos, listos Para darles un poquito de clases Bueno, a ver si es cierto Pero antes Para que la gente te contacte Cuáles son tus vías de comunicación Y sobre todo También cuéntanos un poquito A qué te dedicas Qué has hecho Vaya, saber un poco más de Iván Bueno, pues a la gente Que me quiera ubicar En el Twitter Estamos como ArrobaLopezElizondo11 En el Instagram Estamos como LópezElizondo Ahí nos podemos poner en contacto En YouTube Como Tripulación Deportiva Hay algunos blogs Algunas entrevistas Con gente Del mundo del deporte Y pues en realidad Eso es a lo que nos estamos dedicando Estamos Metiéndole mucho A la onda del internet Entrevistando gente Haciendo blogs Y obviamente Pues siendo Prestando muy Muy al pendiente Del mundo del deporte Estuvimos en la Liga Mexicana Del Pacífico Hemos tenido coberturas De partidos De la Liga Mexicana Liga de Béisbol Mexicana Liga de Béisbol Telmex Así que Pues de todo un poquito Y bueno A ver qué puedo aportar En este programa Bueno, a ver Si no te quedemos a palos Ya que tanto mencionaste Béisbol A ver si no te quedemos a palos Con las chivas De Guadalajara Tanto de este como tuyas ¿Sí? No, hay que mencionar Que las chivas No lo andan bien Pero hay mucho Mucho de qué hablar ¿No? Sí, claro Pues ¿Por qué no empezamos? ¿Qué les parece primero Con el archirrival Y el homenaje Que le harán Así como ustedes Le hicieron ya Las chivas A Chava Reyes En un partido oficial ¿Lo recuerdan? Ahora le toca Al otro viejito Que es Cuauhtémoc Blanco Se me hace En principio Una falta de respeto A la Liga MX Porque Se supone que Tiene que haber Un pre-registro A todos los jugadores Que van a disputar En cada torneo Y resulta que Este número Ya fue utilizado Hace dos fines de semana Por un tal Christopher Reyes En la segunda división De la América Cosa que Cuauhtémoc Blanco No podría usar El número 100 Pero ya sabemos Que todo Todo La Liga MX Pasa Pasa inadvertidas Estas reglas Y posteriormente Es un partido De fecha 9 Contra Monarcas Morelia Me parece que Cuauhtémoc Blanco Le dio demasiado A la América Cuando fue futbolista Profesional Como para que Le hagan un homenaje De esta calidad Se me hace una falta De respeto A Cuauhtémoc Blanco Por este homenaje A la gente De Cuernavaca Que prefiere Que su alcalde Esté atendiendo Los asuntos De Cuernavaca Y también A todas las instituciones De la Liga MX No bueno Pero por lo menos La gente de Cuernavaca Sabe dónde va a estar Cuántos estados De la república Sabe dónde están Sus gobernadores Sus presidentes municipales Cada fin de semana Que está bien resguardado Por el ejército Exactamente Veía que estabas de acuerdo Con las declaraciones De Axel ¿Qué opinas ¿Qué opinas De Cautémoc Blanco Y este homenaje? Sí Yo estoy completamente De acuerdo Me parece que es una falta De respeto Para la carrera De Cautémoc Blanco Y también Para la Liga Y para Cuernavaca Cautémoc Blanco En este momento Es alcalde Y estaría infringiendo Una gente Del ámbito político Estando en la Liga Mexicana Por ahí está mal También lo que mencionaba Del registro Por ahí también Está muy mal Y me parece que En un juego oficial No se debería de hacer Un homenaje Es cierto Chivas lo hizo con Chava Reyes La tocó Salió Y hasta ahí estuvo Y estuvo registrado Todo el campeonato Cautémoc Blanco No estuvo registrado Desde el inicio También por ahí Viene una cosa Pues medio por debajo Del agua Me parece que La América siempre Nos sale con esto Yo creo que Que no se lo merecía Cautémoc Blanco Él merecía tal vez Un partido completo Contra un equipo De mucha más categoría Y no contra Morelia ¿Hay como defender A Cautémoc Blanco? Bueno yo creo que No es culpa de Cautémoc Al final es culpa De la institución De la América Como bien lo comenta Iván De por si la América Tiene esa fama De que si compra árbitros De que si gana Por debajo del agua Etcétera Entonces yo creo que Ya decir que tenía Registrado el número 100 Ya América Con un canterano O con un jugador X Y ahorita A mitad de torneo Está registrado Cautémoc Blanco Creo que no se ayudan Y no ayuda La Liga MX Son cosas que no se deben permitir Y además Concuerdo con Iván Que Cautémoc Blanco Debería haber estado En un partido Más importante Aunque sea Un partido De centenario Supongamos Contra el París Allianz Un partido así Podría ser Para Cautémoc Blanco De parte del estadio Esteca Ahorita está en remodelación Está prácticamente Inhabilitado Para un buen partido De fútbol Y yo pienso Que fue un capricho Más que nada De la América Querer hacer un homenaje En el centenario Y no le importó Todo lo que hay alrededor En este momento De Cautémoc Blanco También lo del estadio No está en las mejores condiciones La afición no va a poder Pues llenarlo Me parece que Cautémoc Blanco Merecía algo mucho mejor Sí, por supuesto Porque lo que le ha dado Cautémoc Blanco A la América Es algo Vaya A lo mejor No se ha visto reflejado En títulos Pero es uno de los Los americanistas En toda la historia Del fútbol Estamos de acuerdo Incluso el mexicano También Prefiero Ahora ¿Por qué nos espantamos O nos sorprendemos Con lo que haga la América? No es algo que nos tiene que Pasar como sorpresa Creo que sí Creo que sí Si nos interesa la liga Me quiere No es sorpresa No estamos de acuerdo No estamos de acuerdo No estamos de acuerdo Pero tampoco es algo que Si lo hubiera hecho Por ejemplo Chivas Dirías Bueno Chivas no tiene ese formato Lo hizo con Chava Reyes Como dijo Juan Pero se registró todo el torneo Exacto Fue diferente No solamente un partido Un par de minutos ¿Qué tiene de sorprendente Que la América haga este tipo De trueques? La situación es que ahora La Liga MX Tiene todo este Nuevo formato La nueva creación De la liga Mucho más formal Con un nuevo reglamento Y ya lo estamos infringiendo Tan pronto Y la América vuelve a hacerlo De esta manera A mí me parece Que si quieren darle Mucha más seriedad A la liga Principalmente Los dirigentes De Sio de María Tuvo que haber dicho No se puede hacer esto ¿Por qué ocultarlo además Tanto desde el inicio? Si ya estaba registrado Que además no estaba registrado Porque ya lo mencionó Axel Había un jugador Con el número 100 ¿Por qué hacerlo De esta forma? Me parece que ahí La Liga se equivoca Quizá siendo un poco Condescendiente Porque es Jotemoc Blanco Que también le dio Mucha selección Pero no me parece Que eran las formas Es uno de los mayores Ídolos del fútbol mexicano Me parece que es el máximo En el fútbol mexicano Como ídolo Como ídolo No como jugador No como jugador Como ídolo Me parece que es el referente Hugo Sánchez Lo domina en la lista Pero él es como El mejor mexicano En el fútbol internacional Pero Jotemoc Blanco Independientemente Que sea americanista O no Y que sea muy odiado El equipo Me parece que Tiene categoría Como para recibir Cualquier homenaje Pero no se prestaron Las condiciones Que él merecía ¿Realmente merecía Hugo Sánchez Blanco Un homenaje Contra un partido Con Morelia O pudo haber aguantado O tal vez no se lo quisieron Dar en el centenario Es que aquí sería Cuestión de ver Si en realidad Fue el club O el mismo Cualquier homen dijo No pues si Adelante Porque tú como Cualquier homenaje Tal vez tienes ese derecho Por supuesto Porque contra Morelia Se supone que lo iba a empezar Contra Puebla El partido Pero la agenda De un alcalde No le permitió Entonces se prestó Y no le debería de permitir Aún ser alcalde No debería de estar Porque en esa entrevista Me causó gracia Porque dijo Estoy entrenando Cuando no hay nada Que hacer en la oficina Lo que siempre hay que hacer Siempre hay que hacer Como un alcalde Entonces ahí Claro Bueno finalmente Que está bien Dentro de lo malo Que hay Que cae lo bueno El homenaje nada más Yo creo que no hay nada bueno No hay nada bueno No hay nada bueno No hay nada que asegurar Para la afición de la América Quizá Si está contenta De ver por última vez Vestido a Cualquier Blanco Con las playeras De la América Han llenado Los entrenamientos Además Ha ido mucha gente Yo creo que La afición de la América Si está contenta Me parece que El resto de la liga Y creo que está bien Que el resto de la liga No esté contento Por lo que estamos diciendo Porque es alcalde Porque no estaba registrado Por todos estos factores Que hacen que no sea Un homenaje normal Es algo atípico Que nunca Yo recuerdo Que haya sucedido algo así Yo creo que Como futbolista profesional O como gente de fútbol Es lo máximo Que te puede pasar Que te coree Un estadio repleto Y más el estadio azteca Pero me parece Que ahora Cuauhtémoc Blanco Por ejemplo Yo estuve presente En el partido de Puebla Cuando jugó Puebla América Aquí en el azteca Ovacionaron totalmente A Cuauhtémoc A pesar de que estaba En el Puebla Yo creo que es un regalo Más para la afición Que para la institución Bueno Y creen que Si hay algún penal Se despida con un gol De Cuauhtémoc Blanco De la afición americanista El fútbol profesional Él se ve el encargado Él ya lo dijo Él ya lo dijo Sí Y aparte Un video que subió América en la cuenta de Twitter Demuestra que A pesar de la edad Y a pesar de que Ya no se dedica Tanto a las patadas El toque ahí está Si lo único que no se pierde Es el toque Ya no tiene velocidad Ya no tiene fuerza Ya no tiene a lo mejor Resistencia Pero si ahí le ponen un balón Y ve a un jugador Que se mueve Cuidado Ese es un factor importante Cuauhtémoc ya no está Para correr Ya no está para jugar Sin embargo El toque ahí lo mantiene Eso Morelia lo puede Puede reflejarlo En el marcador Se puede ir con todo América va a estar jugando Con uno menos Podríamos decir Cuauhtémoc no va a correr No va a hacer nada Yo creo que en América Se está arriesgando a eso Exactamente Yo creo que la América Va a jugar con uno menos Y va a hacer algo en contra Entonces Morelia Tiene que aprovechar Al cien por ciento esto Porque aquí no estamos Con Cuauhtémoc Que en una jugada Te cambian No 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 El fútbol de hoy Es muy físico Es otro tipo de fútbol Y no es el de antes Entonces yo creo que No estamos para No Cuauhtémoc agárrenlo Porque inclusive El ojito es mesa Habló y dijo Que cuidado con Cuauhtémoc Obviamente nada más Por ser el jugador Que es Cuauhtémoc Blanco Si por respeto A su jugador Pero yo también Considero que el Morelia Tiene para aprovechar Esto a favor Si ahora Esperar como sale Morelia a la cancha Si va a jugar al cien Si van a respetar A Cuauhtémoc Si le van a pegar Porque Cuauhtémoc Va a hacer Una cuatemiña O un taquito La va a bajar Con la espalda Con las pompas Como lo acostumbraba a hacer Entonces va a generar Espectáculo Pero vamos a ver Como lo recibe Morelia Si Y esa es otra cosa Muy interesante En un partido amistoso Lo puede hacer Y sin ningún problema Y lo van a dejar Jugar un poco más Y hacer este tipo De jugadas Que mencionas Que le gustan Hacer a Cuauhtémoc Blanco En un partido oficial Morelia También tiene problemas De descenso Morelia necesita Ir por puntos No va a permitir Que a Cuauhtémoc Les haga Taconcitos O que se intente Burlar Para que la afición Pues le aplauda Cuando ellos Están jugándose Tal vez algo Mucho más importante ¿Tú crees que en la Liga MX Le hayan dicho a Monarcas Sé condescendiente Con Cuauhtémoc Y el próximo partido Ahí te compensamos Yo creo que es difícil Pero sabiendo Todo este tipo de cosas De la Liga MX Pues ni siquiera Me extrañaría Estoy de acuerdo con Iván Al final el Morelia Está jugando un descenso No está jugándose Como bien lo dijo Un amistoso O bueno La jornada uno Ni siquiera Está jugando el descenso Y además O sea sería absurdo ¿No? Pero conociendo La Liga MX No dudo que haya por ahí Algún Algún simbolo ¿Por qué contra Morelia Y no contra Chivas? Viene Chivas Bueno vaya vaya Explicaron claramente Que era porque Queda especial en la Azteca De acuerdo De acuerdo que coincide Que vaya Da mal pensar Puede haber sido Tal vez un éxtasis Para ambas aficiones Se retira Se retira tu ídolo Contra el archivival Vaya Que mejor ¿No? Pero creo que la situación Que está pasando Chivas Tampoco es como que vaya Va a ser una fiesta ¿No? O sea a Chivas le importa ganar Le importa es con botón blanco Y que metan a Zague Por ello es mejor ¿Eh? Que de Antonio Carlos Santos Y todo eso Porque pues Chivas tiene que ganar Claro Y si Chivas yo considero Que ahí si no sería nada De que la federación Le pida a Chivas Este déjate diez mil No por supuesto que no No Chivas ahorita Inclusive lo he dicho Para la Liga MX Es malo que Chivas Es el equipo Yo creo que Que más grande en cuestión Me parece Que juega con puro mexicano Y eso para mí Es muy bueno Y es algo tradicional De las Chivas Porque ahora se habla De que Ese es el problema de Chivas ¿No? Que está en desventaja De los demás equipos De acuerdo Y que ya debe contratar extranjeros Yo creo que no Porque si contrata extranjeros Al final se pierde Lo que es Chivas Pero de que está en desventaja Está en desventaja Tampoco es algo que sea Pero fíjate que siempre Y hoy en día Y Chivas Y ya logrado ser campeón Diez veces Once veces Diez veces Perdón Entonces No es una desventaja Que venga Desde épocas históricas Es una desventaja Que ha venido Creciendo hasta estos tiempos Por las contrataciones Que ha tenido Un Guignac Porque a lo mejor No le han vendido Tal vez a un Oribe A un Alambulido No ha querido venir Pero Chivas tiene desventaja Sí claro Pero también no han sabido Contratar ¿No? Es que le venden caro Y mantiene la Fue bueno Pero o sea Fue una buena contratación Que al final no está respondiendo Es obvio esto Pero al final Chivas Tiene a Omar Bravo Y no tiene otro nueve Creo que tenía que irse Por un nueve Si no era Alambulido Buscar otro Pero buscar otro Porque Es que el problema De Chivas es Y su Omar Bravo Ya está grande Omar Bravo no tiene Una buena temporada Pues Chivas no va a anotar gol Pero está bien Que mantengan la esencia Porque no hay un documento Como tal firmado Que es imposible Que se cambie La jerarquía de Chivas Porque cuando entró Jorge Vergara Con dinero Pudo haber traído Un extranjero Pero no lo hizo Y siento que Ahí ha pecado El América Porque Obviamente Chivas cumplió 100 años Primero que el América Pero ha venido En decadencia Esta esencia del americanismo Porque primero Primero Exactamente Primero cambian el uniforme En su centenario Un color que no es del América Después Quieren copiarle la frase Del campeonísimo Hay otro error De marketing Luego viene el número 100 Que utilizó el Bofo En ese centenario Después cooptó Mock Blanco Chivas fue campeón En el 2006 Cuando cumplió 100 años Ahora el América Está obligado a ganar Que no creo que lo haga Con el Nacho Pues no Tenemos que poner En contexto Los dos equipos Me parece que si Por momentos América Intentó Digamos Disminuir un poco Lo que es Chivas Pero no debería Tampoco hacerlo América Por si solo Es grande Tiene una historia tremenda Al igual que Chivas Ninguno de los dos Me parece que Ahí si se equivoca América En el querer Hablar del campeonísimo Quizá el número 100 No sé si fue Por dárselo a Cuauhtémaco Por el que era el único Número similar al 10 Que quizá podría tener Ahí no lo sé Pero No creo que Ninguno de los dos equipos Necesite Está claro que necesitan Del otro Pero no tirarse así Para Para saber que son grandes Ninguno de los dos Bueno, mañana veremos Cuál será el papelón O el gran papel Que tenga Cuauhtémoc Blanco Cuando el América Reciba a la mononáquica En el Estadio Azteca Iremos a la primera pausa Para regresar Con el tema De que otra vez Un representante mexicano Estará en el Mundial de Clubes Enfrentándose al Barcelona Real Madrid Y ahora regresa Mundo de Fútbol Barcelona, ¿no? Y ahora regresas Mundo de Fútbol En Dayman Contamos con tres Centros de distribución En México Ubicados en las ciudades De Guadalajara Puebla Y México Distribuimos al interior De los Estados Unidos Por medio de un centro De distribución Ubicado en la ciudad De El Paso, Texas Atendemos Centro Y Sudamérica Con apoyo de nuestro Centro de distribución En Lima, Perú Actualmente Comercializamos Nuestros productos En España A través de nuestro Distribuidor Ubicado en Madrid Lo que nos permite Ser una empresa De talla internacional Dispuesta a servirle Y brindarle asesoría Para el óptimo uso De nuestra amplia Gama de productos Cabe destacar Que todos los productos Elaborados en Dayman Se fabrican Con ingredientes Aprobados Por la Secretaría De Salud En México Y FDA En Estados Unidos Contamos con Capacidades operativas Certificados Coucher Programas de buenas Prácticas de manufactura Controles de saneamiento Sistema de atención A quejas y reclamaciones Seguridad industrial Auditorías internas Y un programa De trazabilidad Y recuperación De producto Dayman Proveedores de color Y sabor por excelencia ¿Y tú? ¿Tú conoces Astele? Astele es una televisora Por internet Con diferentes contenidos Empresariales Emprendedores Deportivo Sociales Juveniles Infantiles Nosotros Somos Astele Punto TV Y Juntos Astele ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! RUIS ROBLES 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 no ha ido ninguno que no sea mexicano. Siempre va un mexicano que, por cierto, siempre hacen un papel fantástico allá en esos lugares, pero sí, siempre va un mexicano. ¿Realmente qué aspirarán los equipos mexicanos? ¿Buscar el Mundial de Clubes o enfocarse un Tigres, un América en la Liga? Si va Tigres, acuérdate de mí. No, no, no. A lo que me refiero... ¿América qué es lo que busca? ¿América ya fue un papelón? ¿Buscará lo mismo? Engañoso también el partido de América. Que América fue superior al equipo chino. De acuerdo. Pero no merecía perder el error de Moisés Muñoz. Porque la América tuvo 20.000 y fallaron las que quisieron, Dargan Quintero, Benedetto, y luego dejó en la banca Benedetto, pero tenía una lesión. Pero las que falló Dargan Quintero, más los errores de Moisés Muñoz, pues fue lo que... Se confió, ya estaban pensando en los tiempos extra. Bueno, y ahora sí, Axel, tienes el tiempo necesario para contarnos los argumentos. ¿Por qué Tigres es un equipo que se puede pelear tú por tú contra un monstruo de Europa? Porque es el campeón del fútbol mexicano, porque tiene un plantel superior a todos los de la Liga MX. De acuerdo. Porque tiene figuras de alto nombre, como Javier Aquino, Gignac, Rafael Sobis. Nada más me diste uno de esos tres, de alto nombre. Javier Aquino hizo una buena carrera allá. ¿Está la altura? No, no, no. No está la altura. 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 Pero está... Pero está de mejor nivel que los que juegan. Eso, eso no hay duda. Pero... O sea, Javier Aquino hizo un buen papel. Una gran actuación aquí. Viene aquí, viene al fútbol mexicano, y tiene... Dime, dime un jugador de su posición. Es la verdad, la gente. Quiere ser polémica. Quiere ser polémica. Dime un jugador de su posición que supera a Javier Aquino en la Liga MX. No, pero como quiera que sea, no veo compitiendo a Javier Aquino quitándose tal vez a Macerano. No, no, no. No los veo. Pero nunca dije que le iba a ganar al Barcelona al Real Madrid. Dije que le iba a competir. Pero competir a Javier Aquino. Barcelona no hizo los tigres. Hacer un partido cerrado. Hacer un partido cerrado va a perder al final de cuentas. Mira, tigres. Al final de cuentas va a perder tigres en un escenario del Mundial de Clubes. Creo que aún... Estoy de acuerdo. Tigres es un jugador muy fuerte inclusive en el continente. Yo no dudo eso. Pero el Barcelona está muy por encima de todos. Hoy en día de todos. Yo no digo que está superior a Inglés al Barcelona. Así mandaras a, no sé, a otro equipo bueno de Sudamérica. Creo que no hay quien le pueda vencer a este Barcelona. Y yo creo que no sería un partido de 1-0. Creo que el Barcelona sí gana 3-0 mínimo. Aquí la situación es que el premio para un equipo mexicano lleno al Mundial de Clubes es enfrentarse a un grande de Europa. Porque ahí está la Copa Libertadores. El que gane, tiene que sacar a enfrentar a River. Perdió, por cierto. Entonces, ese no es un verdadero premio. El premio es enfrentarse de poder. Enfrentar a Messi, quizás Neymar, a Luis Suárez, al Real Madrid, al Bayern, no sé, cualquier equipo que pueda ganar la Champions League. Ese es el verdadero premio para un equipo que gane la Liga de Campos. Es que, espérame. ¿Se acuerdan de Necaxa? Tenía un plantel superior al de Tigres. Espérame, es que no puede decir. Y hicieron muy buen papel. Tengo otro formato también. Y creo que... No, pero el Real Madrid, o sea, finalmente no puede estar poco amistad. No, pero el plantel de Necaxa no era el mismo que el de Tigres. No, no, de acuerdo. Hizo un buen papel. A lo mejor no puede competir. Diez minutos. No, no. No más. Competir, competir. No, no. Sabemos el planteamiento del Tuca. O sea, yo quiero ver... Eso mismo, el Tuca en los partidos... Y sabemos la calidad de los jugadores. Contra Pumas. Mira, al final contra Pumas, creo que Pumas, por supuesto, que hubo garra y mucho mérito del equipo de Pumas, pero Tuca es el que la estaba perdiendo por cómo plantea el partido de Huelca, ya que sacan el partido de ida muy buena ventaja, el de Huelca se confió, dijo, vámonos para atrás. Y al final los Pumas, bueno, no se dejaron y con mucha garra, con mucha intensidad, casi logran ganar el partido. Pero al final fue un poco más error de Tuca. Yo no estoy diciendo que es un mal técnico. Para mí, inclusive, yo sí lo quería en selección. Pero al final Tuca en partidos luego de finales o importantes nos falla con ese tipo de cositas. ¿Hay algún equipo en el mundo que le compita al Barcelona ahorita? Quizá el Bayern Múnich habría que ver. Pero no Tigres. No, no, Tigres. No, pero no Tigres. Yo ni yo que le gane. Que le compita. No, 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 no. O sea, yo también estoy de acuerdo en que ahorita en el mundo no hay un equipo que se le ponga al Barcelona, pero en la competición, llegando a esas instancias, Tigres le puede hacer un buen partido al Barcelona. Eso sí puede ser. Un buen planteamiento, un buen partido, pero no con un final que vaya, cambiaría todo. A lo mejor Tigres no le va a ganar jamás al Barcelona. No, es que no es lo mejor. Le va a hacer un partido interesante. Es interesante verlo. De los cuatro de los cuatro equipos mexicanos, el único que le puede hacer un partido interesante es Tigres. Y citando el mensaje que nos mandó Miguel Ángel Guadarrama, le mandamos un saludo. ¿Te imaginas al primer arriba descubriendo a Lionel Messi? Es que imagínate. Ahí está el chiste. Se cuesta solo. Se cuesta solo. Es que es que muy buenos jugadores de ataque, pero por ahí la defensa... ¿A qué tú eres Miguel empezando en secundaria? No, para nada. Pero el mexicano sabemos que da los partidos de la vida en una Copa del Mundo. Por supuesto. En una Copa Libertadores. Pero en un día de Jules nunca lo han hecho. Al contrario, siempre nos quedan muy mal los partidos. Pero los mexicanos son así, por naturaleza. Obviamente cuando se viene una final, un partido contra Barcelona, es una final para todos. ¿Por qué? Porque van a demostrar el nivel del fútbol mexicano. Por ejemplo, Cruz Azul, su final fue contra el Madrid, pero el Cruz Azul lo intentó, pero el Madrid le pasó por encima. Es un partido. Tú no eres mexicano, tú no eres mexicano. Ah, no, claro. Yo no estoy diciendo que... Y tú nunca quieres dar lo mejor de ti en una competición. Los alemanes siempre quieren dar lo mejor de sí, los españoles, los Trinidad y Tobago, los que quieras. Pero al final, por ejemplo, Cruz Azul, yo sé que dio lo máximo, lo intentó, pero en Madrid le pasó por encima. Entonces estás dejando a un lado la jerarquía de Hugo Sánchez, de Rafael Márquez, de Guardado, porque son mexicanos y no tienen la libre de tiempo. No, pero es que aquí entra que las ligas son diferentes. Por ejemplo, un mexicano sueña en Europa. Pero son particulares. Por eso, en un partido tigres contra el Barcelona no darían lo mejor de sí. Es que sí. Sí, lo dan. Pero así como lo dan los jugadores del Rayo Vallecano que se acaban de enfrentar al Barcelona, así como lo dan los jugadores de Eibar. Me explico. Cada seis meses los emprenden. Es cierto, algo anímico mucho más importante para los jugadores mexicanos, pero no les veo la calidad y posibilidad. Quizás por un partido interesante, 15-20 minutos, pero cada seis meses se enfrenta el Rayo Vallecano al Barcelona. Tigres no enfrenta cada seis meses o cada año. Pero es lo que dice la calidad. O sea, yo no digo que no den el 100. Por supuesto que se van a ir a matar a la cancha, pero el Tigres... ¿Tigres no tiene calidad? Sí, tiene calidad, pero no fue la... Es el próximo campeón del fútbol mexicano. De sobra. Pero mira, Tigres enfrentó a River Plate en la final de la Libertadores y quedó a deber muchísimo. Eso sí. Y Tigres, en el papel, mucho mejor plantel que River. Y tenía todo para ganar y en el Volcán pudo haberlos liquidado. Sí. Y no lo hizo. Ya gastó en la fase de grupos pudo haberlos liquidado. Exacto. Yo aplique los escenarios y esa vez no, no, no. Son escenarios diferentes. La Copa Libertadores no me digas que es un asunto no importante. Sudamérica y Japón es diferente. No, no, por supuesto, pero me refiero a los escenarios y a lo que voy a decir. También tuvieron la oportunidad de jugar en casa. Sí, claro. Sí, o sea, lo que voy a decir. Y por plantelar, para mí era muy superior a los escenarios de River. He tenido otro planteamiento de que Sudamérica y Japón son diferentes, pero era un trofeo que no me importaba. No, 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 no. A lo que voy a decir es que Tigres tenía que haber ganado ese trofeo que daba y vestía mucho más que un mundial de clubes que sabes que si no ganas contra Barcelona no es un fracaso, ¿eh? Aquí sí fue un fracaso para Tigres. Es un gran logro llegar a vencer a un jugador de Barcelona. En Copa Libertadores yo apliqué la de Axel. Yo me puse evidente y dije, va a ganar Tigres sin ningún problema arriba y mira. Pero es que tú vas defendiendo a Alain Chambri así como puedes avanzar. Si me hace buen técnico acabo de ver. Así como puedes avanzar. Entonces, ¿estás de acuerdo que Tigres sea el próximo representante que esté en Japón? Todo puede pasar. A mí me gustaría ver Tigres-América en la final por ser dos de los mejores equipos de los últimos tiempos en México, digamos los últimos años. Yo creo que América lo ha hecho muy bien. Tigres contratando tiene un equipazo. Sería una gran final. Pero digo, la liga mexicana y enfrentamientos mexicanos por ahí no dudes que Querétaro se pueda meter. Que bueno, sería Mayim Papelón, ¿no? Como cuando fue Pachuca. ¿Para qué vas? Y lo bueno es que a Pachuca ya le interesan este tipo de torno que antes le valían gorro y que al final para el fútbol mexicano es bueno que a los equipos mexicanos les interese las copas internacionales. Por ejemplo, cuando Pachuca la desechaba era como es la Libertadores, aunque no te dé el premio final que es ir a un Mundial de Clubes sería el primer equipo en ganar una copa Libertadores que es como la Champions League de Sudamérica. ¿Y por qué pasó ese puente del Pachuca? Porque antes no le importaba porque ahora sabe lo que puede que puede competir en los dos torneos con su plantel que tiene. Y que lo ideal sí sería que Tigres ganara por ser el plantel hoy por hoy con mayor potencial. Ah, sí, que en México no tiene rival. De acuerdo que sería exactamente que sea como el mejor representante que tenemos de eso a que a Barcelona le pueda competir al equipo. Y no dudes que si lo ganan vengan dos refuerzos a la defensa o a la medida que se refuerce pero quién sabe si Guiñac llega a diciembre. Sí, eso sí. Tampoco podemos saber que viene la Eurocopa puede ser viene la Eurocopa. Guiñac ya viene por el dinero y ese que está joven. No, pero puede agarrar un equipo chino y te olvidas. Lo hizo Jackson Martínez lo hizo la Betsy porque no lo podías Yo creo que Guiñac en este momento está muy muy enganchado con la afición Sí, por supuesto. Me parece que está gustísimo ahorita en Tigres vería difícil que se fuera quizás si tuviera una oferta importante de Europa de un equipo grande por ahí sí se podría ir. No lo veo llenarse al fútbol de China o de Qatar me parece que por ahí no vendría la situación con Guiñac pero bueno todo puede pasar, ¿no? Bueno, entonces ya para cerrar este tema y antes de ir a la tercer pausa ¿les parece que Santos, Querétaro son los equipos nuevos que están rellenando? ¿O sí podrían dar la sorpresa? Yo creo que alguno podría dar la sorpresita Santos le puede dar la sorpresa a América y Tigres Tigres Santos o Tigres América Querétaro completamente descartado Querétaro totalmente descartado Pues yo me encantaría ver América Tigres creo que esos son los favoritos para llegar a la final pero por ahí Santos también coincido creo que sería un equipo que podría dar la sorpresa Querétaro se ve con mucho menos nivel pero bueno quién sabe Querétaro contra el Barcelona ese sí ese sí podría ganarle me gustaría me gustaría que en diciembre o en enero cuando estemos en el próximo año mundo de fútbol que nos comiéramos las palabras pero Tigres campeón del mundial de clubes me gustaría no 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 ganar al Barcelona o a cualquier equipo el que resulte campeón de la Champions ojalá ojalá pero 4 de marzo pues veniremos a la segunda pausa del mundo del fútbol regresaremos con Fernanda González del Castillo porque prácticamente la liga ya está decidida y es del Barcelona hace 3 años en Dayman contamos con 3 centros de distribución en México ubicados en las ciudades de Guadalajara Puebla y México distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso Deja atendemos centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima Perú actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid lo que nos permite ser una empresa de talla internacional dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos cabe destacar porque todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos contamos con capacidades operativas certificados culture programas de buenas prácticas de manufactura controles de saneamiento sistema de atención a quejas y reclamaciones seguridad industrial auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto Dayman proveedores de color y sabor por excelencia ¿y tú conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales emprendedores deportivo sociales juveniles infantiles nosotros somos Astele punto TV debemos de honor para ver aprendizaje de se a son en sin se van el y se van si Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores, trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. ¡Gracias! ¿Qué tal? Bonito viernes, amigos y compañeros de Mundo de Fútbol. Los saludo, como siempre, con muchísimo gusto desde acá, León, Guanajuato. Esta semana, doble jornada del fútbol europeo que más queríamos. Hubo actividad en Bundesliga, Premier League y, por supuesto, la Liga Española. Allá en Alemania, sorpresivamente, el equipo de Pep Guardiola, el Bayern Munchen, pierde en casa. Dos por uno contra el Mainz, lo que permite que la victoria del Dortmund contra el Darmstadt haga que se emparejen un poco más estos equipos. Ahora, el Dortmund a cinco puntos del Bayern Munchen a una jornada. El próximo sábado se enfrentan, bueno, hay clásico alemán, Dortmund contra el Bayern Munchen y esto, bueno, hace que la Bundesliga se ponga más atractiva, ya que se acerca más el equipo de Tugel al de Guardiola. En el caso del equipo de Chicharito, Bayern Munchen, lamentablemente, baja hasta el séptimo puesto tras una derrota contra el Werder Bremen de cuatro por uno. En actividad de la Premier League, todo lo sigue moviéndose, algunos resultados. Chelsea le gana al Norwich City. El Liverpool partidazo también es una sorpresa que le pega el equipo de Klopp, tres por cero allá en Liverpool, al City, que baja la posición también. El Manchester United victoria, nada más uno por cero contra el Watford y el Arsenal, lamentablemente, cae ante el equipo de Swansea City. La tabla está así, Leicester no se ha movido a pesar del empate. Le sigue a apenas tres puntos abajo el Tottenham, luego Arsenal, luego los citizens que tienen un partido menos y en quinta posición el Manchester United. En la Liga, bueno, el Barcelona sigue enseñando lo que es buen fútbol. Le gana cinco por uno al Rayo Vallecano con hat-trick de Lionel Messi, que se empareja en la lista de los primeros goleadores de la Liga. Y el Real Madrid, bueno, a pesar del pinchazo la semana pasada, consigue el tres por uno en casa de Levante. Y bueno, Zidane sigue dando el mensaje de que no quieren bajar los brazos en la Liga, que no está todo tirado. Sin embargo, a doce puntos el Real Madrid del Barcelona, en segundo puesto entre ellos dos, el Atlético de Madrid, a tan solo nueve unidades del equipo Blaugrana. Esto es todo por mi parte, compañeros. Nos vemos la próxima semana. Los saludo. Muchísimas gracias. Hoy es Atlético de Barcelona, que bueno, para mí el Barcelona está por encima. Pero estoy de acuerdo con el Manuel, porque el Mainz le fue a hacer partido al Bayern en el Allianz Arena, puede caer otra vez y el Dortmund se le acerca. Y el partido es contra el Dortmund ahora ya, entonces es un de lo directo. Que el Mainz ya tenía una seguidilla de partidos con triunfo y jugando bien el fútbol, por ejemplo contra el Deverkusen. Fue muy superior el Mainz y es un equipo que ha crecido mucho, sobre todo esta temporada. Entonces también no jugó contra un flanecito. Estoy de acuerdo, al final la diferencia de plantel entre el Mainz y el Bayern es muy diferente. Pero sí, estoy de acuerdo, hay menos puntos, pero es un equipo ahí también. Sí, de acuerdo. Es el equipo dominante de Alemania. Yo creo que hay ahorita una presión, tal vez no tan fuerte, pero una presión para Pep Guardiola, que es su último año con el Bayern y tiene que ganar para lo que se le traje. ¿No te parece fuerte la presión? ¿No te parece fuerte la presión? Por supuesto que es fuertísima. Se tiene que ir con la Champions League. Por supuesto. Y tiene nada más y nada menos que al Barcelona. Me parece que es el rival a vencer de la Champions League. Estamos, digo, dejando a muchos equipos grandes de fútbol de Europa. Ya estamos dando como campeón al Barcelona, que me parece es el que mejor juega, pero en la Champions nos han dado dos a la presa. Y hablando un poquito del Bayern, yo creo que para Guardiola es el momento de más presión desde que llegó a Alemania. Tiene que ganar la liga porque desde el día uno fue puntero. Sí. No puede perderla estando a cuatro meses de finalizar la Champions, porque para eso fue lo que lo trajeron. Y me parece que si Guardiola no entrega buenos resultados en este momento, va a bajar un poquito la credibilidad del técnico. Exactamente, ¿no? Porque bueno, al final se va y el Barcelona es el Barcelona. O sea, había la duda, ¿no? De que el Barcelona se va a Guardiola y vamos a ver qué pasa. Entonces el Barcelona hizo Guardiola. Es una parte importante. Yo no voy a decir que Guardiola no es un buen técnico porque sería un mentiroso y es obvio que no. Bueno, si es que Nacho me hizo buen técnico, si es un mentiroso. Me parece que se aprovechó la buena temporada que tuvo el Barcelona. Es muy buen técnico Guardiola en todo el mundo, respetable, pero también tuvo que ver mucho. No, creo que muchísimo. Pero yo creo que sí tuvo que ver mucho Guardiola en lo que fue el Barcelona de ese momento. Él inició con muchas derrotas. Tuvo que pasar un tiempo pues relativamente de trabajo para que ese Barcelona creciera. Es cierto, tenía Messi, tenía una gran generación Xavi, Iniesta. Este Bayern también tiene un equipazo, ¿eh? Le han traído la crisis que pasó a Luis Enrique al principio. Sí, claro. Y además, si te das cuenta, al final son dos diferentes Barcelonas. No juegan igual. El Pep Guardiola era el tiquitaca y este de Luis Enrique es más vertical que el de Pep Guardiola, ¿no? Pero al final, como dice Iván, el Bayern a Guardiola se detrajo para la Champions. Porque bueno, con Jengues ya habían ganado la Liga y bueno, es un equipo que domina normalmente la Bundesliga. Entonces, a Guardiola se detrajo para esto. Y si se va sin eso, creo que cumplió a secas, ¿no? Porque al final sí ganó Ligas, ganó Copas, pero para lo que se detrajo... Pero porque por lo general es lo que gana el Bayern, ¿no? Ya en la Pocal, la Liga, entonces la Champions es el fuerte para igualar lo que hizo. Y el Barcelona podría cumplir algo histórico, ¿no? Sería el primer equipo en ganar por segunda ocasión consecutiva el triplete. Eso estaría algo histórico, ¿no? Pues sí que este Jenguel Barcelona está cumpliendo historia. Pues imagínate si vuelve a conseguir el triplete. Sería el primer equipo en la historia que gana el triplete dos meses. Y ahora, ¿qué tanto creen en el cuento de hadas que está mostrando el Ligas City en la ley inglesa? A mí me encantaría, sinceramente, me encantaría que culminara el segundo campeón. Siempre lo mismo. Pero no es que lo mismo, pero es que, por favor. Están acostumbrados a ver al Manchester United en su momento, al Chelsea. Claro. El Arsenal que de poco ha bajado. Y ahora el Leicester... Pero no, pues... Y ha jugado bien. Wow, no, claro. Es que ves el partido de Leicester y son partidos vibrantes, como si estuviera viviendo un Manchester City. Sí, pero estamos de acuerdo que esto no va... La temporada que viene, no sería igual, porque te lo puedo firmar aquí igual también. Y la Atlética Madrid se pensó lo mismo, dijimos, no, pues fue una temporada de suerte. Y hoy en día el Atlético de Madrid ya no lo ves como un plancito. Espérame, espérame, pero el Manchester City está así porque el Manchester United es una basura. El Manchester City es una basura. No es por medio de tus propios. Pero claro que sí. ¡Oh, bueno! No tienen esos méritos. Sí, pero si el Manchester no estuviera como está en el Chelsea como está, no creo que el Leicester fuera líder. Se aprovecha un poco, pero los partidos han cambiado totalmente el juego de estos últimos partidos, el Leicester, porque plantea unos partidos diferentes a lo que es la premia. A mí me encanta. Y me encanta ver con los partidos porque te lo hace diferente. Claro, de acuerdo. Pero creo que el Garcia no le va a alcanzar, inclusive el Tottenham ya está ahí a nada, que también sería algo extraño. Me gustaría que fuera, ¿no? Pero sería algo más real. Lo que le pasó a Liverpool hace algunas temporadas. Sí, ese que era el final. Que fue puntero, que por ahí estaba rasguñando el título, un error de Gerrard les cuesta la liga. Me parece que el Leicester, si se mantiene como lo vimos jugando hace algunas jornadas, podría. A mí, en lo personal, sí me gustaría ver un nuevo campeón. Pero estamos en marzo, ¿eh? Estamos en marzo todavía. Faltan un par de meses de competición. Por eso creo que el gas no va a alcanzar, pero mínimo yo creo que va a estar en Champions League, ¿no? No, no, por supuesto, va a estar en Champions League, pero no creo que lo veamos levantando. Yo si fuera el dueño de Leicester, le invertía dinero para que la próxima temporada y sea una gran actuación en la Champions League, porque es un equipo que debe aprovechar de este momento, ¿no? Que está viviendo y no dejarlo caer, ¿no? Y sí, yo también. Debe aprovechar el mal momento que viven otros equipos. Exactamente. Pero se está basando en su buen momento, pero también apoyado en gran parte en el pésimo momento. Pero de ellos no depende. Esas son circunstancias que da la liga, que pasan y ellos lo están aprovechando, les está saliendo. Yo no creo que por ellos mejor, ellos lo están aprovechando. También no hay que quitarle el dedito, qué buen trabajo ha hecho con este equipo. Un técnico que tal vez, se conoce que es un buen técnico, pero que tal vez ya estaba acabado, ya era un técnico obsoleto tal vez, y hoy en día está haciendo un gran papel con Leicester City, sea o no aprovechando el mal momento de los equipos grandes de Inglaterra, me encantaría ver a Leicester City campeón. Y en Holanda ha guardado Moreno, me parece que de lo mejor, ¿no? Que está mostrando la liga holandesa, la red y bici. Bueno, PSV siempre tiene que ser el favorito del candidato al título. Y el Ajax. El Ajax, el Ajax. Sí, están jugando muy bien, han sido piezas claves. Algo que llama muchísimo la atención es cómo quieren a Guardado en Holanda, sale de cambio, le cantan, le hacen mosaicos, los entrenamientos van y la gente le aplaude, lo aclama. Yo nunca había visto eso con algún jugador mexicano, por ahí al Chicharito en algún momento en el Ibercú se le pasó y en el Bernabéu, pero el cariño que le tiene la afición del PSV a Andrés Guardado es algo que yo no recuerdo, al menos quizá con Hugo Sánchez, una afición a un jugador mexicano. Sí, y bueno, aparte del Ajax y del PSV, esta temporada se tenía mucha ilusión, sobre todo con los aficionados del Feinor, tenían mucha ilusión de que este equipo pudiera pelear, inclusive el título, pero el equipo de Van Borchers se ha caído de una forma terrible, con Dierkite como figura, obviamente regresó a retirarse en este equipo que es el de sus amores, y ha quedado mucho de ver este equipo, entonces la pelea va a ser entre el PSV y el Ajax como siempre, termina en eso, y yo les pregunto, Moreno o Guardado algún día podrán salir a un equipo más grande, no estoy diciendo que el PSV no sea grande, pero tienen el nivel, porque al final la Liga de Andrés es de buen nivel, pero en cuestión defensiva no es lo mejor, tendrán, porque el Cholo Simeone habló bien de Guardado hace poco por lo de la Champions, ¿tendrá posibilidad Andrés Guardado o Héctor Moreno de ir a un equipo un poco más grande? Por la edad Guardado no creo que le alcance Moreno, quizá tiene posibilidad, pero Guardado yo lo veo muy complicado, yo, si fuera yo Andrés Guardado me quedaba ahí en el PSV, está cómodo, es capital, lo tratan bien, es figura, digo, tiene presión, pero no una presión que quizá te pida un equipo mucho más grande, yo creo que Guardado por la edad ya no le alcanza. ¿Y los del Porto tendrán posibilidad de poder salir? Tecatito se quedará. El Ayun, yo nunca he sido tan defensor del Ayun, pero lo que ha hecho, lo que ha logrado el Ayun, lo que ha subido. Es que el Ayun llegó con bajos reflectores, o sea, no es una figura como Guardado que llegó para cumplir y lo ha hecho muy bien, ya voltearon los reflectores y por eso no ha tenido la presión que a lo mejor ha tenido Javier Hernández por ser la figura del Real Madrid, al Eberkusen, ahí tiene más presión. Pero Héctor Moreno, un referente que no es de la calidad, obviamente, Rafael Márquez, pero es el que lo tiene que suplir por el bien de la selección mexicana. Pero ya se tardó, ¿eh? Sí, ya se tardó. Sí, siempre se pensó que Moreno era, y a mí sabes, un jugador con muchísima calidad y sí tiene el potencial, pero mentalmente le ha faltado, creo yo. Quizá no el liderazgo. El liderazgo, el liderazgo es la palabra. El potencial, porque Guardado lo vimos en la liga española, no tuvo buen desempeño, sí, pero porque tenía un nivel muy bajo en el deportivo. Pero tenía un nivel bajo, entonces tuvo buen repunte. Después pasó por el Eberkusen, no le fue nada bien. Es que y jugó a la liga. Valencia, y después encontró la estabilidad en el PSV. Bueno, pues se acabó el tiempo, Iván. Ya, tan rápido, tan rápido. Nos faltó, parecía, parecía toparán. Estamos agarrando calor, compañeros. Ya tendríamos más oportunidades de que nos acompañes, y pues nada, agradecerte que estés con nosotros en el mundo de fútbol, y esta es tu casa, y ojalá te damos mucho más seguido por acá. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, gracias a la gente que está sintonizando, y pues para mí, un gusto poder platicar un ratito de fútbol, y pues conocer quizá algunos comentarios que a veces suenan un poco medio descarados, ¿no? Pero, que también se vale, ¿no? El Tigres, ahí... Ahí va a ser campeón, ¿no? No, no, nunca dije que va a ser campeón. Ah, pero... Torado, sí. Un gustazo, tal. Pues también, eso lo dije. Axel, gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos siguen como cada viernes en el mundo de fútbol. Un saludo a mi familia, amigos, a Porfirio Covarrubias, que me pedía un saludo, a los ingenieros, gracias, y recuerden, si la vida es breve, juegue fútbol. Diego. Bueno, pues, Emanuel, Axel, y el gran invitado que tuvimos hoy, Iván, ahí está la gente que no lo ubica, porque es un gran comentarista, es un gran narrador de fútbol. Draft de voces. Además, Draft de voces estuvo ahí, compitiendo casi, llegando fuerte, y, este, pues, ¿qué les digo? Un gran talentoso, mi querido Iván, y pues un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo viernes para comentar la gran actuación que tuvo Codemo Blanco en el Partido de América y Monería. Se despide Emanuel Herrera, y nos veremos en Astele.tv. Gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches. Gracias.